1 kilo o 2 kilos mas? un poquito mas medio kilo esta pesando vamos hay no hay lanza hay no hay lanza hasta ahora yo me voto chis ¡Suscríbete! 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 parece que no hay nada basura mega basura vamos por allá 3 más de 3 4 5 con todo un gran 2 Bahía mi mamita Ojalá mi mamá No, 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 no. Allá no, ¿verdad? Vi una garza muerto ¿Ah? Una garza ¿Por qué era una tala garza? Le mató ni no le comió Mira Un funeral ¿No se atajará? No, tío Esto es música de sangre Que mapero, tío Por gusto matan a un pato de agua Y ya sale una lisa cragan, tío Pero hay más Ya saca el agua del hielo Ya saca el agua del hielo Lo sacamos Y saca el agua del hielo Mucha basura botan al lago Tienen que tener corazones humanos Destruyen el medio ambiente Destruyen el medio ambiente Hay poco ¿Ya no hay basura? Ya no Ya no hay basura ¿Qué es el agua del hielo? Tumita Unas 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 ¿Aquí hasta ahora? No. Peloma anda a lejos. Por gusto matan a un pájaro si ni siquiera le van a comer. Si. Y este pájaro saben a pescar ¿verdad? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves una calma? Perfecto. Nada. ¿Ves? ¿Ves? ¿Vas? ¿Ves? ¿Qué sería que atrapamos un lenguado grande, verdad? Vamos a la otra balsa